¿Eres empleador? Conoce las medidas de higiene para cuidar a tu personal. Verifica la disponibilidad de agua y jabón. Coloca a la entrada del inmueble filtros como toma de temperatura y proporcionar alcohol gel al 70%. Asegura la limpieza y desinfección con cloro de superficies y objetos de uso común, como mesas, escritorios, herramientas, manijas, teléfonos, equipos de cómputo, etc. Ventila y permite la entrada del sol a los espacios cerrados, evitando corrientes de aire. Contamos contigo, sumando esfuerzos con el gobierno federal. Morelos, anfitrión del mundo. ¡Gracias!